Soy Eli, soy muy bueno para los deportes. Y en mi tierra se juega el léisbol. Desde chiquito, mi sueño fue ser actor y cantante. Y estoy seguro que aquí en la Academia Kid Lala lo voy a lograr. Eli, tu voz, tu sencillez, tu humildad te harán triunfar. Chihuahua y tu familia están contigo, échale muchas ganas. Damos gracias a la Academia Kid por todo lo que nos ha brindado. Y estamos contigo y te queremos. Él esta noche nos canta un tema compuesto por Espinosa Paz que canta David Bisbal. 24 horas, Eli, de Chihuahua. Perdón si te llamo Y ese no fue el trato Yo tenía otros planes para mí Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional Me arrepiento si te dije que ya no te iba a buscar Nos vimos un tiempo Y sigo aquí esperando Dijiste mi niño, te prometo Que vamos a volver Si no te abrazo en 24 horas Soy un hombre muerto Me gusta que me digas que me amas Y me eres lento No te abrazo en 24 horas No te abrazo en 24 horas Y volverá a latir Y volverá a latir Eres el mejor Arriba Chihuahua Eso es Espectacular actuación de Eddie Lola Cortés ¿Qué decides? Eddie, es una canción que me fascina Que me encanta La escucho todo el día Todas horas Las 24 horas tal cual Y sabes que fue maravilloso Escuchar una nueva versión En tu voz Verte tan contento Tan seguro Tan bien plantado en el escenario Felicidades Alicia Villarreal A mí me gustas mucho Creo que empezaste a regular Un poquito ahí con las notas Tienes mucha seguridad Yo casi me atrevo a decirte Que me gusta más tu versión Me encanta ¡Ay, qué bonito! Luis Coronel, tu turno Hiciste un trabajo impresionante Bajaste las escaleras Bailaste Cantaste Seguro de cómo cantabas Impresionante Impresionante Estupendas opiniones Lola Cortés Decisiones Decisiones Mira Verte, primer verte Alicia, ¿qué decides tú? ¡No puedes, mi hija! ¿Tú te crees? ¡Vota un verde! ¡Vota un verde! ¡Vota un verde! Es como si escuchamos a los angelitos ¡Vota un verde! ¡Vota un verde! ¡Vota un segundo! ¡Vota un verde hasta este momento! Luis Coronel La verdad Tres verdes te lo mereces ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Edi! ¡Muchas gracias! ¡Vengo en tu familia! ¡Venga! ¡Vota un verde! ¡Vota un verde! ¡Vota un verde! CC por Antarctica Films Argentina